...que jugaron Belgrano y River en Córdoba. Acabamos de ver, ganó Talleres, ganó Instituto y vamos a ver la victoria de Belgrano en lo que es este fin de semana en Córdoba, Gustavo. Bueno, me imagino, si siempre es una fiesta Córdoba, imagínate este fin de semana, no hay a quién cargar, ¿no? Todos salieron seguramente a festejar. Le costó mucho esta fecha a los equipos grandes, como les había ido bien en el arranque de este campeonato. Esta segunda ya empieza complicada. Vamos a ver lo que le ocurrió a River, que tuvo un buen pasaje, que no lo aprovechó, pero está Vegetti del otro lado. Lo cuenta Pato Burlone y estuvo allí. Haría suarba, ¿no lo viste comer? Que acá, ahí estaba comiendo y acaba de llegar con regalito. Y qué regalito, ¿eh? Para todos ustedes después del compacto se lo mostramos. Belgrano vuelve a jugar como local en primera. Increíble marco y fixture difícil. Racing en la primera, River en la segunda. Viste el fixture y cuando viste el arranque. Picante Pereira. Primera en Avellaneda, segunda con River. La próxima donde les toca. Milan, Barcelona y Real Madrid. Revienta el Kempes y ese humo celeste tiene una historia atrás. ¿Cuántos matafuegos van a hacer? Hoy tenemos 110, 115 por ahí. Esto no es un matafuego común, esto es un aparato que sirve para hacer humo, para hacer color. ¿Cómo se solventa esto? ¿Cómo es? Particularmente yo puse mi plata para que otros chicos del grupo tuvieran la posibilidad de tener su lugar. La gente pone plata. Pone plata y se suma el carnaval. ¿Y con 10 mil pesos se garantizaban estar ahí con el matafuego? Estar ahí con el matafuego. Y tirar el humo y disfrutar este momento impresionante. ¡Vamos, vamos, vamos! Así se hizo el piquete en el 2011, en la cancha de Belgrano, cuando le hicimos el 2-0. Presencia de hinchas visitantes, 15 lucas a las entradas. Al de River que se quejaba del precio de las entradas. ¿Qué dejen? ¿No son los millonarios? ¿Qué dejen? ¿Y ahora? Acá en Córdoba manda Belgrano. ¿Quieren ver a River con Belgrano? Paguen. El que te mande el EV, te pongo el precio, lo que quieres. ¿Cuántas entradas compraste? Tres. Tres entradas. ¿Te gastaste cuánto? Uh, le metí el sueldo más o menos. ¿Qué sacrificaste para poder venir a ver a River hoy? No importa. Hay cosas que con la plata no se compra. Así que hoy disfruta con mis hijos dentro de la cancha y ya somos felices. ¿Qué opinás del precio que puso Belgrano? Ah, irrisorio. Una estupidez, pero bueno. 15 lucas. Una locura, amigo. A la cancha los equipos. El reconocimiento del Luis Fartime Panarmani, campeón del mundo. La presencia de Suárez. Todavía sin regreso, Rondón en el banco de suplentes. El tema es que sale jugando un poquito más que el equipo de Gallardo y arriesga. No, me gusta mucho, pero bueno, está bien. ¿Vos? Para mí no tenemos los jugadores para salir jugando, pero bueno, si el técnico lo dice. Mamana lesionado. La sorpresa es Enzo Díaz de 6. El ex hombre de talleres en la primera intenta filtrar. Mal pase. Contragolpe. Envío al corazón del área a las manos de Armani. Enzo no tengo duda que no va a dar mucho. Va a haber en evolución. Es su primer partido. La banca de Demichelli. Vegetti peleando con Maidana. Y River empieza a hacer esto. Recupera y rápido explota los espacios. Muy adelantada la línea defensiva de Belgrano. Solari. Insólito lo pierde, pero hay Banderín arriba en este pase hermoso de Paradella Borja. Y otra vez la misma. Mala salida. Corta Liendro. Detecta a Nacho que aprieta el triángulo como en la play. No ve a Borja. Pomba se saca de encima. A Meriano. Gol del colombiano. El colibrí va a bailar. Pero, pero, pero. Banderín está arriba otra vez. La defensa de Belgrano seguía bien adelantada en modo Arabia Saudita. ¿Eran Arabia Saudita tirando el offside? Sí, no, muy bien. ¿Eran Arabia Saudita hoy? Muy bien, muy bien. Tuvimos mucha paciencia para aguantar la línea. Y bueno, los Leimann también están muy bien. El VAR vino para dar una mano en ese sentido y estamos felices. ¿Quién tiene más facha? ¿El técnico de Arabia Saudita o Ille? Tiene que haber el Arabia Saudita. Pasa que con el VAR por ahí... ¿Sin el VAR no lo podés hacer? Sin el VAR no. Sin el VAR no lo podés hacer porque son muy finos. Era el momento de River. Que había tenido dos claritas en posición adelantada, pero hay más. Solari, otra vez con espacios. El remate desde afuera. Desviado. Sigue atacando el millonario. Otra vez Solari. Centro atrás y aparece Nacho como en el partido ante Central Córdoba. Pero esta vez patea desviado mal. Va Enzo Díaz a luchar con Vegetti. Bomba. Entre él y Aliendro lo bajan. Y miren a Pinola. ¡Ey, ey, vos, vos! No vayas a cabecear el reto. Indicación para el ex hombre de talleres, Enzo Díaz, haciendo su estreno. River no podía elaborar jugadas desde atrás. Bien plantado Belgrano. Cada vez que el millonario intentaba filtrar un pase, ahí estaba el muro celeste de Michele. Y se da cuenta. Habla con Solari. Nacho a corregir algunas cosas. Y miren a Solari. ¡Chilena hermosa alozada! Se hace enorme para sacar al córner. Paradella engancha de taco. Se pone el moño, el smoking, el traje y mete este caño hermoso. ¡Qué elegancia para salir y después meter este cambio de frente! ¡Mirá, con pisada y todo! Con de Michele y Paradella... Arranca, arranca. Y lo vemos bien. Ojalá que ahora con la continuidad que tiene, agarre el ritmo y le vaya muy bien. De un tiro libre, pelotazo largo a espalda de los centrales de River. Cierra en Zodíaz bien, pero después se resbala, no rechaza con derecha. El robo pase atrás. Rojas levanta la cabeza y ahí está Vegetti. Donde tienen que estar los goleadores. Primera llegada profunda de Belgrano. Y ¡pumba! Adentro. 1 a 0 el final. ¿Te sorprendió cómo gira en Zodíaz? ¿Lo acomodás bien vos? Eh... Toda mía. Dame una. Toda tuya. Toda mía, dame una. Vegetti le convirtió el primer gol oficial a Gallardo en River y también a Micho. Le traje suerte a Gallardo. Así que bueno, espero que de Michele también. Enzo Díaz cerrando tras este pelotazo a espaldas de Maidana. Ahí está bien. Pero claro, al no haber rechazo derecha, después el resbalón. Esto termina propiciando la recuperación. Y después Inteligente Rojas para jugar rápido. Y el goleador se anota un poroto más. 1 a 0. Jugada del laboratorio de Farré. Sale perfecto con Paniucci para el segundo. Ah, bueno. ¿Qué hizo? Me dijeron que sos el criticador serial. Sí. La tuya en el primer tiempo, ¿cómo definió? Era con derecha, no era con zurda. Aparte soy derecho, no sé por qué patiaste con zurda. ¿Por qué patiaste con zurda? Porque me la comió para la zurda. Cortina de Révola. Ahí, perfecto. Se va solo con Paniucci y estaba mejor acomodado para derecha. Le dio mal. La próxima definí con... Con derecha, con derecha. Y en la cabeza Armani. La habíamos entrenado dos veces. Dos veces nada más. Porque ni bien la entrenamos, yo la bajaba al medio y hacían los goles chicos. Y salió perfecto. Y yo a ver, no la bajé. Pelotazo largo. Salta casco contra Vegetti. Hay codazo. Miren a Farré. Se pone como loco pidiendo tarjeta. Y este gesto de codazo hacia el árbitro. Pero lo que hace es le apoya el brazo en la nuca. No había codazo. Michelli serio. Segunda parte. Y mismos inconvenientes para la elaboración de Maidana a Enzo Díaz. No encontraban pase. Adelante. Por eso hay que volver. A River le costaba generar desde abajo. Como pide el técnico. Tan solo ráfagas como esta de Paradela. Que se va contra dos. Pasa en velocidad bien. Centro atrás de derecha. Lo tiene Borja. Cara interna. Lozada. Otra vez. Se hace enorme. Y Paradela recibe este impacto. Se calienta y pumba. Manotazo en el cuerpo. No hay expulsión. Acomodar algunas piezas con Maidana por parte de Michelli. Y se vienen los cambios. A la cancha. Rondón y barco por Aliendro. Y Borja. Clamativo cambio. Sale el colombiano que estaba bien. Gana Vegetti. Como toda la noche de cabeza. Herrera no rechaza de primera. Se traba. No puede controlar bien. Ahora sí se acomoda. Defectuoso rechazo. El rebote favorece a Rojas. Toca de primera. El remate de Vegetti con espacios. No hay una buena respuesta de Armani. Y el segundo para el Pirates. River paga muy caro los errores puntuales. El hombre de las asistencias. Porque todos hablan de goleador. La verdad que siempre es lindo dar una asistencia. A mí me gusta. Y bueno, por suerte. Depende mucho del que define. Y esta vez lo tenemos a Pablo. Y que sabemos que dentro del área es letal. Impecable el chino. Me vio y me la dio. Muy bien. Está en un gran nivel el chino. Cuenta como ley del ex. El asistidor también. No sé. No sé. Todavía no quise agarrar mucho el teléfono. ¿Está muteando de otro lado? Alguno que otro debe tener. Sí. La carita de Maidana dice mucho. Ahí tenía para rechazar Herrera. Pero se arrepintió. Decide jugar. Y después no es bueno este despeje. Pero Rojas impecable. Tocando de primera a Enzo Díaz. Después está lejos de Maidana para cerrar. Y el remate que entra por el medio. Armani no pudo sacar. Ovación al goleador. Minuto 68. El show de la pilotecnia. Una verdadera fiesta. Se vivía en Córdoba. Mirá cómo estaba el público de Belgrano. Disfrutando de este 2 a 0. Maidana de cabeza. Gana Bárbaro. Lindo cabezazo. Apenas afuera. Poncio preocupado. Y Barco va a hacer esto. Levanta la cabeza. Lo ve perfecto. A Solari picar. Centro atrás. Nacho de primera a colocar. Descuenta River 1-2. Agarra la pelota. Llevarla rápido a la mitad. Atención. Adentro del área. El movimiento de Solari. Que ahí sale. Y le pica. Perfecto. Para que Barco encuentre el pase justo. Y Nacho defina. Al igual que contra los santiagueños. 10. Vamos que quedan 10 a pensar. Dice de Michelis. Pelotazo largo. Rondón. Que la baja. Perfecto de pecho. Busca la personal. Remate de derecha. Lejos. Pero estaba activo. El venezolano. El rey Salomón. Y hay otra más. Barco que intenta encarar dos veces. La termina perdiendo. De milagro. No se vino la contra. Y miren a Enzo Pérez. Pumba. Recaliente. Contra el cartel. Y después le dice de todo. A Barco. Enojado el volante central que estaba ya como un marcador central. Nacho Fernández recibe en el área y cae. Ahí no parece nada. Pero atención porque 94 minutos del segundo tiempo. Y esta queja de Nacho por ese empujón. Para Yael Falcón Pérez. Este desplazamiento no es infracción. Va a quedar tiempo para una más. Rondón de cabeza tiene el empate. Lozada se hace enorme. Para que lo festeje así es Luis Martínez. Al final la atajada la festejaste como un gol. Lozada lo último. Lo festejó toda la gente. Como un gol tuyo lo festejaste. Sí. Fue una atajada espectacular. Hay que hacer los goles y hay que atajarlos. Él iba afuera la última. Vendió humo y se voló. Voló pero iba afuera. Ah tremendo. A la figura. Totalmente equivocado. Bien que aplaudieron todo cuando la agarré. Está pegada en los guantes todavía. No la pueden sacar. Ah. ¿Está grato? Tranquilo. Ganó el Pirata. Dos a uno. Fiesta en el Kemper. ¿Qué sentís que volvieron a la que estamos en primera? Una emoción tremenda. Es lo más lindo del mundo. Es lo más grande que hemos vivido hoy. Que hemos vuelto. Y estoy más contento que más viven en una ferreteria. ¿Qué es el abrazo que le dijiste a Vegetti y te dije que ibas a hacer los goles? Le dije hoy temprano que ibas a hacer el gol. Y yo dos. ¿Cuántas veces le decís si no lo hace? ¿Eh? ¿Cuándo se lo decís? No, pocas veces. Te digo las veces que le dije y yo el gol. Había que entrar después del partido que jugó Pablo, ¿no? Y estaba un poquito bravo, pero nada, bien. Había que estar a la altura. Había que peinarla, aguantarla, no me dijeron. Así que está bien. Había que aguantar. Después del resto estaban todos atrás. Y sí, yo también. Un 5 adelantado era yo. Lo demás eran todos. No muy adelantado. Todos centrales. Lo demás eran todos centrales. La derrota siempre duele. Duele genera bronca, genera tristeza. Pero como le dije a los jugadores, que no genera desilusión. Es el partido que menos situaciones de gol nos crearon. Pago muy caro, creo que dos errores. Y el rival fue efectivo. Cómo se pelaron, ¿no? Para defender atrás. Sí. Todavía tenías pato pegado. Y a veces vamos a venir a 5, a venir a 6. ¿Línea de? Línea de 5. ¿5 o de 6 al final? Creo que de 6. No hablo de justicia en cuanto al resultado. Porque es fútbol. Es fútbol. Y tener la posesión y generar más que rival no significa que vas a ganar. Dos errores tuvimos y nos costaron caro. En el balance partido manejamos la pelota. Nos faltó un poco de profundidad. ¿Vos dijiste que la fecha pasada fue la figura de chofer del colectivo? ¿Ahora quién fue? ¿Ahora quién fue? No sé, decime vos si vos sabés que viste afuera. ¿Otra vez fue el colectivo? Hoy no pusimos colectivo. ¿Eh? No pusimos colectivo hoy. Ya me la recriminó Coquita a ver, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo que nada? Porque no pusimos colectivo, Conracio. ¿Se defendieron bien? Sí, pero no pusimos bajo el arco. Lo pusimos a la media luna. No llegaban hasta el arco. Pero lo estacionaron. Lo estacionamos. Lo estacionamos. ¿Y ahí dónde lo estacionaron? Un poquito más adelante. ¿Esta para quién es? ¿Para los Sado o para vos? Nah, para mí. ¿A vos me tenés que dar una también si te muevas de paso a paso? ¿Algo? ¿Un chocito o algo del goleador? Toma, te veo yo. No te mangueamos en todo el torneo de la vez, ¿eh? El del goleador. Ahí. ¿El 9? ¿En algún momento? Yo me tenés que dar otra, pues. Sí. Bueno, listo. Hacemos el camiso. Dale, listo. Explota Instagram con el pantalón del goleador. Vegetti. Qué borja. Qué rondón. El 9 de la cancha fue Vegetti, el partido de Belgrano de Córdoba. Belgrano volvió. Felicitaciones a la gente de Belgrano. Belgrano volvió. Le tocaba jugar con Racing en cancha de Racing y con River. Sacó 4 puntos y sale muy bien de los dos partidos. Así que felicitación. Decíamos, Talleres, Instituto y Belgrano. La fecha de los cordobeses es fantástica. Se siguen viendo cosas interesantes en Belgrano porque defendió muy alto, con mucha gente, dejándole poco espacio a Racing en el cilindro el otro día. Lo vuelve a hacer de local frente a River. Hay mucho trabajo. Tenés un 9 como Vegetti, que decíamos mientras veíamos el informe. La verdad que haberlo retenido después de la gran campaña que hizo para ascender a Belgrano, ya fue un logro y ahora sigue dándole alegrías a la gente de Belgrano. Bueno, ya dijimos, Córdoba está explotada este fin de semana. Nos vamos a otro partidazo. La patria.